Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Olcels y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video y como está aquí en mis manos, tengo este nuevo suero de la marca de Aven bajo la submarca Cleanance, que esta es la submarca especializada para nuestro tipo de piel que es grasa con tendencia al acné y pues que tiene imperfecciones del acné y pues este es el nuevo suero que ellos lanzaron. Aquí en Francia es más o menos nuevo, es decir, hace más o menos como unos tres meses salió y yo hace un mes que lo estoy utilizando tanto en el día como en la noche, así que pues el día de hoy vamos a hablar de este producto y pues obviamente mi experiencia con él. Entonces si estás interesada o interesado en saber un poquito más del producto y obviamente cómo fue mi experiencia, pues continúa con el video. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta hablar un poco de la información que nos trae la marca del producto. En este caso voy a estar mostrándoles cómo la información que está aquí en la caja. Este es el suero exfoliante AHA de la marca de Cleanance. Este es para pieles sensibles con imperfecciones, es para anti, pues digamos que tienes beneficios anti imperfecciones, anti marcas y ayuda a mejorar la textura de la piel. Hecho en Francia, tiene 30 mililitros el producto, tiene ácido láctico y subcínico, subcínico, no estoy segura cómo se pronuncia. Tiene una patente, la patente es el dúo ácido que tiene dentro de su fórmula y nos dice, gracias a su pH 4 Cleanance Serum Exfoliante AHA, mejora la textura de la piel y reduce imperfecciones y marcas residuales del acné. Testeado para pieles adultas con tendencia al acné, tiene ácido láctico, que es el AHA y ácido subcínico, no sé cómo se pronuncia, que es una asociación sinérgica de ácidos que están patentados. Concentrados al 5% para exfoliar con suavidad y por una acción que era lo que era tolítica, que estimula la renovación celular. Esta es una patente que ellos ya pasaron. Tiene agua termal de aven, que ustedes saben que este es uno de los productos más vendidos de la marca, para reequilibrar también la piel. Nos dice, día tras día las marcas e imperfecciones se atenúan para un efecto de piel nueva. Textura ligera y fluida, con un acabado no pegante, o sea como no pegajoso y sin perfume. Consejos de utilización, aplicar una o dos veces por día sobre el rostro, el cuello y el escote, mañana y tarde sobre una piel limpia y seca. Deje penetrar antes de aplicar su cuidado cotidiano o pues como su rutina normal de cuidado y también puede ser utilizado solo. Recauciones para uso externo únicamente, evita el contacto con los ojos, limita la exposición solar durante la utilización del producto y utilizar un protector solar. En caso de sensaciones de desconforto, se aconseja de espaciar como la aplicación del producto a una vez sobre dos. Entonces un día sí, un día no, un día sí, un día no, así como para evitarle esa sensación de desconforto. ¿Qué más información nos dice en la caja? Es algo mucho más de la marca como tal que del producto que dice que este está desde abajo para pieles sensibles, ingredientes de origen natural y sin ingredientes de origen animal. Tienes seis meses de uso después de abierto y pues ahora sí les voy a mostrar un poquito más de cerca el empaque y el producto como tal. Aquí tenemos el serum un poquito más de cerca, es un frasco de vidrio, como lo ven es un suero, entonces pues siempre vamos a tener este tipo gotero como de aplicador. Espero que se alcance ahí a ver dónde está el producto. Yo lo estuve utilizando un mes y pues miren el uso donde va, es decir que podríamos fácilmente ese producto utilizarlo unos cuatro meses sin problema. Aquí está, este es el goterito y pues vamos a ver la textura, a ver qué tal. Espero que aquí lo vean. La verdad, este es el suero, no tiene ningún olor, ningún color, es bien ligero. A mí se me hace más ligero que un suero como tal, a veces casi agua, la verdad. Y pues obviamente al ser tan tan líquido, mucho más ligero que un suero normal. Siento que se esparce muy 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 fácil en la piel y se absorbe muy muy rápido. Como les decía, no tiene ningún aroma, así que pues las personas que son un poquito más sensibles al tema de aromas, tranquilos, no tienen ningún aroma. Ellos dicen que no tiene, ya se me secó, ellos dicen que no tiene ningún acabado como pegajoso. Es verdad, no se siente así como el acabado pegajoso, pero sin embargo se siente que tienes algo, como para que lo tengan en cuenta. No sientes pegajosidad ni nada, pero si sientes que tienes una capa encima en tu rostro y que hay algo, es lo que quiero decirles. Sin embargo, el que sientas algo como en tu piel no quiere decir que después no puedas seguir como con el uso de tus productos usuales, o sea, no hay problema. No tiene ningún lío en seguir utilizando como tu rutina normal, no te va a generar ningún efecto borrador ni nada de eso, sino que se absorbe facilísimo en tu piel y ya. Yo voy a mostrarles aquí el uso como yo lo uso normalmente. Yo pues obviamente pues recojo producto en el gotero y pues voy a empezar a aplicarme. Yo empiezo, es como hacer puntos. Ustedes saben que para mí es mucho más fácil hacerme puntos en el rostro y luego empiezo a esparcirlos y aquí estamos. Va a contar aquí cómo fue el uso del producto en mi rostro. Como les dije, yo lo estuve utilizando un mes, tanto en el día como en la noche y pues lo usé así como estoy aplicándolo en este momento, después de tener el rostro limpio. A mí más o menos como a los 3-4 días de uso del producto, a mí me salieron bastantes granitos. Normalmente no soy una persona que le salen tantos granitos como que únicamente de pronto cuando estoy en mi día me sale 1 o 2 y eso es mucho. Pero con este producto sí, en donde normalmente me salen digamos que es como esta parte en donde más me salen granitos. Y con este producto como a los 3-4 días me salieron bastantes. O sea, tendría unos 6-7. De pronto no es mucho para algunas personas, pero en mi caso son bastantes porque como les decía, a mí me sale 1 o 2 y en este caso tenía 6 o 7. Esos fueron como los 3-4 primeros días que comenzaron a salir. Yo siento que este producto en mí hizo un efecto como de sacar todo lo que tenía y como de limpieza de todo lo que tenía. Porque después de esos 4-5 días obviamente pues las marquitas quedaron de esos 6-7 granitos que me salieron. Y esas marquitas pues eventualmente se comenzaron a desaparecer. Este producto como les dije me hizo ese efecto en mí y después comenzaron a reducirse las marquitas y la piel comenzó como a limpiarse en temas de manchas y la piel comenzó a tener una textura muy muy suave. La piel comenzó a sentirse súper súper suavecita así como piel de bebé. La verdad en tema de textura a mí este producto me gustó muchísimo porque sí me dejó la textura de mi piel muy lisa. No sentía esa rugosidad que a veces uno tiene en este tipo de piel que se siente un poco más rugosita. En este caso me ayudó completamente en ese sentido a tener la piel mucho más lisa. Como les decía en tema de marcas me ayudó como a bajar las marcas que tenía de los granitos que me salieron en ese momento. Y tema de granitos que me ayudara de pronto a salir menos o lo que sea. Yo siento que después de esa primera limpieza no me salieron muchos granitos. Tuve el periodo y todo y no me salieron muchos granitos. Así que puedo decir que controlo un poco esa producción de granitos que normalmente tengo. Es decir, en términos generales, si tú me preguntas Laura, ¿el producto te gustó en términos generales? Sí chicos, el producto me gustó bastante. La verdad sí sentí que aunque me hizo como salir al comienzo esos granitos, yo siento que fue como sacando toda esa limpieza o haciéndome una limpieza profunda de los granitos que de pronto tenía por ahí escondiditos y que no habían salido. Me lo sacó y a partir de eso empezó como a regenerar como esas células de mi piel y empezó a mejorar muchísimo el aspecto de mi piel. Si me dicen Laura, ¿tú lo recomiendas? Yo se lo recomiendo. La verdad sí siento que sí me funcionó. Es un suero que es fácil de usar, es súper ligero, no te va a hacer como efecto borrador con los productos que te vas a aplicar después. Miren, yo ya me lo apliqué, ya se secó, no se siente tan pegajoso, pero sí sientes que tienes algo ahí, pero no es grave. O sea, sientes que puedes continuar con tu hidratante, tu protector solar y no va a haber ningún problema. Así que usarlo tanto en el día como en la noche en mi caso funcionó. No me generó un tema de alergia ni nada de eso, entonces yo lo seguí utilizando ese mes tanto en el día como en la noche. Así que términos generales, muy buen producto para personas como yo que sufrimos de acné y de las imperfecciones. Me gustaría saber si en sus países ya está el producto disponible para que lo puedan utilizar. Si hay personas que de pronto sí ya lo han utilizado, por favor cuéntenos qué tal les ha ido, si les ha funcionado, si tuvieron ese mismo efecto que yo de tema de sacar todos los granitos que tenían por ahí escondidos y luego limpieza completa. Qué tal, cómo les fue, cómo fue ese uso. De pronto hay personas que no han utilizado y la verdad no les ha parecido tan bueno. También es muy, muy, muy recibido ese tipo de comentarios pues porque no en todas las pieles va a actuar igual y pues esa es la idea que veamos cómo han sido los casos para que pues las personas están interesadas en comprar el producto puedan ver y puedan decidir de acuerdo a los comentarios que ven y de acuerdo a las reseñas si finalmente lo compran o no. Espero que les haya gustado mucho el vídeo del día de hoy. Como siempre si es así déjame un like en la parte de abajo, eso me ayuda mucho para seguir creciendo en YouTube y que nuestra comunidad siga siendo vista por ahí y acá a las personas que están como en búsqueda de más información de productos para el cuidado de la piel. No siendo más, me despido y les mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estén. Por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.